Presenta El Clan de las Voces Conducido y producido por María Mateo Agapito Cabral Y Martín Valbuena Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio Esta es la música de Green League Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito El Clan de las Voces Las Voces del Pueblo Hoy martes 30 de abril del 2019, último día de este mes Martín Valbuena con ustedes La temperatura en Santo Domingo en 27 grados, muy caluroso En el día de hoy tenemos como invitado a Reynaldo Martínez Es el manejador de artistas Y también nos va a hablar de una actividad que sostendrá el sábado 18 de este mes Martín Valbuena con ustedes Muchas gracias a todos nuestros suscriptores Que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales Tanto en Instagram, Facebook, Periscope, Messenger, Youtube y Twitch Vamos a hablar también acerca de la inauguración de la Feria del Libro en su 22ª edición Que se está llevando a cabo en la ciudad colonial Por aquí tenemos a Reynaldo Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Martín? Estoy muy bien, gracias a Dios, dime ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias Háblanos de la patrona La patrona es una artista que está pegada La patrona es una artista que está pegada No es que una, ella está pegada ahora mismo Estamos trabajando en un sencillo que tiene Y aquí con actividades siempre, gracias a Dios Ah, muy bien Háblanos de esa actividad del sábado 18 de mayo Sí, tenemos una actividad acá en Fundación En la piscina de Fundación Es un pasarrato familiar que tenemos Es chulo, es divertido, es una piscina cómoda Tenemos varios artistas Tenemos a Thanos Swagger Tenemos a la patrona también Y varios artistas más para que vayan a pasar un rato allá Ah, bien ¿Y cuál sería el costo? El costo es en 100 pesos Porque eso es familiar Eso no hay que, no hay que quedar algo extravagante Allí ustedes pueden jugar billar, pueden bañarse Pueden hacer varias cosas Y exactamente, ¿dónde está ubicada esa piscina? Sí, está ubicada en la calle principal de Fundación Frente a la planta de gas De gas, perdón Ahí en Arroyo Hondo Ah, eso está muy bien Entonces Pues ya lo saben, este Para que no se lo pierdan Este Sábado 18 de mayo A partir de las 4 de la tarde En la piscina de Fundación Por tan solo 100 pesitos Van a disfrutar Un rico baño Y de Los demás artistas Y la patrona irá Sí, también También tenemos lo que es Una mesa de billar Para lo que quieran Ah, pues eso está bien Pues tú sabes, como es que uno puede salirse de la piscina Que quiere entretenerse con algo Se tira, se mete su par de bolas ahí en la mesa de billar Ah, excelente Eh, en breve estaremos Hablando acerca de la inauguración de la Feria del Libro Y tenemos una Encuesta Que si La gente va más a comprar libros O a recrearse Para comprar chuchería Así Bueno, tenemos un saludo A toda la comunidad De la provincia de San José de Ocoa Que próximamente estaremos De nuevo por allá En Los Minas A Janet Desde la cafetería Y van También Un saludo Afectuoso A Corey Ramos Desde Oklahoma Tulsa, Oklahoma Desde el Tamarindo A María Félix Y desde Filipina A Mercy Marcial A esta hora son Las 4 y 6 de la mañana En Filipinas Wow Sin contar que es del otro Del otro día Sí Ella Nos comunicamos A través de inglés Por el idioma inglés Ella Está aprendiendo español Pero a mí se me estaba dificultando Aprender filipino Tagalo Filipino no, tagalo Tagalo Sí, yo Gracias a Dios Ya Ya, sabe un ching Ya se habla tagalo Ah, pero un saludo En tagalo Pues yo trabajo Yo he trabajado En la embajada De Filipinas Aquí en República Dominicana Y soy muy amigo De Los Consos Ah, pero un saludo Algo en tagalo No, no Ella está dormiendo A esta hora Ah, bueno Por aquí Por aquí tenemos Por aquí tenemos Nadie derrumba A quien Dios Levanta Nadie derrota A quien Dios Protege Nadie maldice A quien Dios Bendice Por aquí tenemos otro No te rindas Mantente en pie Recuerda que Dios Le da Las batallas Más difíciles A sus mejores Soldados Por aquí tenemos otro Grítalo Mi señor Es mi pastor Y nada me faltará Con él Un saludo también A Angela La Voz Exis Que es una artista Urbana Que nos está siguiendo También por las redes sociales Ah, mucho gusto Sí, ella es de la buena Ella la próximamente La vamos a tener Por acá En En una entrevista Y también Ella va a estar presente En hacer las actividades No, pues Sería un grato placer Tenerla por aquí Bueno, ahora nos vamos Al segmento De salud La diarrea No tratada Causa Deshidratación Incluso Hasta la muerte El protocolo Para ayudar A disminuir La duración Se deben utilizar Probióticos Bebidas Las deportivas O estimulantes No deben Recomendarse Para reponer Pérdidas Por diarrea Una diarrea No tratada A tiempo Puede Acarrear Graves Consecuencias En un niño Que van Desde una Deshidratación Hasta la muerte Llevando también A producir Desnutrición Así lo afirma La pediatra Y nutrióloga Clínica Rosa Acevedo Al destacar Que esta Afección Puede Produce Pérdida De agua Y electrolitos Sodio Potasio Cloro Lo que hace Que aparezcan Signos Y síntomas De deshidratación Cuya gravedad Variará De acuerdo A la intensidad De la enfermedad La especialista Explica Que por lo general Los síntomas Que se presentan Son boca seca Saliva Espesa Disminución O ausencia De lágrimas Cambios En la Turgencia De la piel Si las pérdidas Son muy importantes Y no se reponen Pueden aparecer Hipoactividad Y afectación Del estado De conciencia Dijo Que un niño Tiene diarrea Cuando presenta Disminución En la consistencia Y aumento De la frecuencia De sus evacuaciones En relación A su patrón Habitual El pediatra A través De la historia De la enfermedad La evaluación Clínica Y la Elaboración Podrá distinguir Si la causa Es de origen Infecioso O a una Transgresión Alimentaria Ingesta De gran cantidad De alimentos Dulces U otros Agrega La diarrea Puede prevenirse Estableciendo Medidas De higiene Cumpliendo Los horarios De las comidas Y ofreciendo Alimentos En buen estado Y en Cantidades Adecuadas A la edad Del niño Y utilizando Vacunas Contra gérmenes Que le produzcan Por ejemplo El rotavirus Las causas Manifestó Que la diarrea Puede ser Causada por virus Bacterias Proto Osa Osuarios E incluso Por hongos Comer Desordenadamente Y algunos Medicamentos Como la Como son Los antibióticos También pueden Producirla Aclara que Durante Un episodio Agudo De diarrea No es necesario Suspender la leche La lactasa Lactosa Enzima Que digiere El azúcar De la leche Lactosa Sigue presente Y activa Aconseja Darles Las soluciones De Rehidratación Oral Recomendadas Por la Organización Mundial De la salud Con menos Contenido De sodio Que las Que usaban Antes Se ofrecen Frías En cantidades Pequeñas Hasta aquí Su segmento De salud Ahora Vamos a hablar De la diabetes Y la enfermedad Cardiovascular Los pacientes Con diabetes Tienen alto riesgo De afecciones Cardiovasculares Es importante Establecer Mayor Política De salud Para mejorar El control De Detección Temprana Y prevención De esta Así como Las complicaciones Para retrasar La muerte Por dicha Causa En latinoamérica Se registra Una tasa De 2.2 Veces Más alta Que la mortalidad En pacientes Diabéticos Que en los que No lo son Siendo similar En hombres Y mujeres El riesgo De mortalidad En latinoamérica Es de aproximadamente Un 25% Existe Un Subdiagnóstico Y una pobre Educación Para la prevención Y un control De dicha Afección En nuestro país Existe Entre Prediabéticos Y diabéticos Alrededor De un 13% Muchas personas Pasan años Sin recibir El diagnóstico Y por ende Sin tratamiento Lo que conlleva A consecuencias Negativas De la diabetes Debemos Debemos Como país Promover La detención Temprana Las diferentes Sociedades De Endocrinología Nutrición Y cardiología Trabajan De la mano Preocupadas Por la situación Pero es Importante El empoderamiento De los diversos Sectores Ministerio Aseguradoras Familias Así Garantizamos Un futuro Mejor Se deben Establecer Cambios En la alimentación Sedentarismo Crear Conciencia De las Consecuencias Del sobrepeso Y la obesidad Como factores De riesgo Cardiometabólico Y renal El elevado Consumo De carbohidratos Alimentos Con alto Contenido De azúcar Y bebidas Azucaradas Conlleva La aparición De diabetes Aún En edad Temprana Por lo que Debe educarse En un consumo Moderado O disminuido Desde la niñez Conocer Tus niveles De glicemia Periódicamente Y si posees Historia Familiar De la misma Cuidar Tu alimentación Y peso Sin duda Ayudará Tu futuro Cardiovascular Y metabólico Hasta aquí Su segmento De salud Ahora nos vamos Con el texto Bíblico A cargo De la compañera La voz De Terciopelo María Mateo Mucho gusto Buenas tardes María Buenas tardes ¿Cómo está Martín? Todo bien ¿Cómo te fue El fin de semana? Muy bien Gracias al señor ¿Y usted? Ah Todo bien Gracias Me alegro Muchísimo Sí Amados oyentes Que el señor Les bendiga Gracias a todos En la tarde de hoy Vamos a tener la lectura En Juan 12 26 Que dice Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviere Mi padre le honrará Dios le bendiga Y hasta aquí La palabra de Dios leída Que el señor Les bendiga mucho Y le siga bendiciendo Amén Ahora nos vamos Al segmento De noticias Radio Redactadas Desde nuestro Departamento De prensa Remodelación Ciudad del Niño Estará en septiembre El procurador Jan Alain Rodríguez Hizo un recorrido De supervisión La tarde De este lunes Por el centro Santo Domingo Oeste El procurador general De la república Jan Alain Rodríguez Supervisó este lunes Los trabajos De Ampliación Del centro De atención Integral Para adolescentes En conflicto Con la penal Ciudad del Niño Que se realiza Que se realizan En el marco De la implementación Del plan De humanización Del sistema Penitenciario Y que tienen Previsto Inaugurar El próximo mes De septiembre Durante el recorrido Por este centro Rodríguez Mostró a periodistas De distintos medios De comunicación Los avances De los trabajos Que se realizan Para aumentar Su capacidad De albergue De 150 A 336 Interinos Cuyos trabajos Dijo Que están avanzados En un 25% La hora En el clan De las voces 315 Continuamos Dicán Dicán apresa A 408 Por violar La ley 50-88 La dirección Central De antinarcótico Dicán De la policía Nacional Realizó La pasada Semana 505 Operativos Y 29 Allanamientos Durante Los cuales Apresó A 408 Hombres Acusado De violar La ley 50-88 Sobre Sustancia Controlada Bueno Por otra parte En 5 años Se han registrado 1.335 Muertes Maternas El promedio De Fallecimiento Por año Es de 186 Según Un estudio El Observatorio Político Dominicano Hizo Una revisión De las muertes Maternas Registradas En los últimos 5 años Y contó 1.135 Por causas Prevenibles Como Sepsis Hipertensión Hemorragia Y aborto Entre enero Y febrero De este año Han muerto 19 mujeres En las salas De parto En los hospitales Y Estas En el 46% Tenía Edades Entre los 21 Y 31 Años Seguimos Dictan En los hospitales De Villamella Marte Presuntamente Violador De la disposición De establecida En la Artículo 330 Y 333 Del código Penal Dominicano Y Del código Para la protección De los derechos Fundamentales De la De los niños Y niñas Adolescentes Ley Número 136 Guión 03 En perjuicio De los menores De 10 años De edad Cuyo nombre Se omite Por razones Legales Afirmó la Fiscalía En solicitud De medida Bueno Vamos A una Pausa musical En breve Volvemos No se muevan De ahí Que aún queda Mucho más Tenemos Curiosas Tenemos El debate De Si las personas Van a comprar Libro O van a recrearse En la feria Del libro Y También tenemos Deportes Y Nuestras próximas Actividades Del clan De las voces Sigan En sintonía Hoy te busco por un buen mar Busca siempre las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Echa pedazo A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste Tanto que después No sé Dime Si yo te di un poquito Y tu amor, si te he besado sin calor, si no soy hombre para ti. Dime si todo fue un bendito sueño o un delirio tan pequeño que debe morir así. Dime si todo fue una casa, si te he besado sin calor, si te he besado sin calor. Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Pa' folomeo La vuelta de la película En mi corazón Internacional A seguir con esos flores En mi casa, a la hora de callar No me haga eso Gracias 11 de junio Gracias por continuar con nosotros Seguimos en el segmento de noticias En el residencial Galaxia La gente vive con temor Los atracadores Hacen de las suyas En la mañana y en la tarde Santo Domingo Oeste En el residencial Galaxia En Santo Domingo Oeste La gente tiene temor De salir a las calles Principalmente en horas De la mañana y tarde Y de la tarde Por los constantes atracos De que son víctimas Sin que la policía Haga algo para evitarlo Los ladrones esperan A los padres Cuando van a llevar Sus hijos A los colegios A pie O al salir A trabajar Igual ocurre Cuando la gente Regresa de su trabajo Vecinos Que rehusaron Ser identificados Explicaron Que los atracadores Les atracan Las carteras A las mujeres Y a punta de pistolas Despojan A la gente De otras propiedades Incluso A una persona Le quitaron Su vehículo Las maticas Que no Tiene Sembrada Se la llevan Los que le dicen Los piperos Dijo una vecina Explicó Que los vecinos Comprarán Una trompeta Para alertar A los demás Cuando vean A los atracadores Por otro lado Casi un 5% De la población Sufre de epilepsia Santo Domingo La epilepsia Es el trastorno Neurológico Crónico Más frecuente En el mundo Y en República Dominicana Afecta Entre un 2% Y un 5% De la población Así como A más de 70 millones En el mundo Ante esa Situación La sociedad Dominicana Unidos Por la epilepsia SODUE Organiza La charla Taller Mujer Epilepsia Y sueño En la cual Se elaborará El tema De la forma De forma integral Los médicos José Cabrera Neurólogo Epiléptico Epileptólogo Lilian Van Duel Médico Ginecóloga Obstetra Abortarán El tema Mañana A partir de las 3.30 De la tarde En los laboratorios Mayen Guerra En la Conmemoración Del Día Internacional De la Mujer E Internacional De la Epilepsia Cabrera Hablará Desde la Perspectiva Neurológica Clínica Y Social Y la relación De la Epilepsia Y el sueño En el hombre Y la mujer Lo hará Desde La Perspectiva Ginecóloga Bueno María ¿Qué no tienes Para el Para el segmento De Cuidado Personal Salud Y Cuidado Personal ¿De qué nos hablarás? Sí De la mejor rana La mejor ¿La mejor rana? Sí No Muy buena Esa planta Oye Esta planta Es aromática Y fácil de cultivar La siembra Donde tú quieras ¿Y el qué? La mejor rana Es una planta Aromática Fácil de cultivar O de cultivar Se emplea Principalmente En las enfermedades Del sistema Respiratorio Y la alteración Es nerviosa También Es efectiva Contra los Dolores De cabeza Tomando té De mejor rana Y Lavando Al mismo tiempo La cabeza Con la misma Preparación Y la pregunta ¿La mejor rana? ¿Cómo es la mata? Yo ni quiero decir Escuchada Ah, que tú no la conoces Yo no Son muy conocidas En los campos La gente mayores Siempre la conocen ¿Con qué nombre? Y si tú vas a la mejor rana Así se sana La mejor rana Sí, la gente La gente en el mercado Los botánicos Lo conocen La gente mayores Siempre la mencionan Y se siembra Donde quiera Bueno Ay, la ley Sirve para los nervios Y para los dolores De cabeza Que Dios le bendiga Mucho Amén Bueno La encontró Por otro Con otro Por Google Maps En Perú Un peruano Descubrió La infidelidad De su esposa A través de Google Maps Mientras Buscaba Algunos Algunas Direcciones En Lima Perú El hombre Se topó Con fotos Que mostraban A una mujer En un banco Con un hombre Misterioso Y aunque Google Street View Desenfocó Su rostro El hombre Cuyo nombre No se ha revelado Pudo Reconocerla Como su esposa Las fotos Fueron Tomadas Por un vehículo De Google Y por otro lado Despacito Logra Siete récords Guinness Miami Tanto Ha sonado Despacito Que hasta Ha conquistado Récord Guinness Tú has bailado ¿Tú has bailado Despacito Ya Reynaldo? No Eso no es para mí Eso es para Personas más amantes De ese género El cantautor Puertorriqueño Luis Fonsi Recibió Siete récords Guinness Gracias Al alcance Mundial De su Éxito Despacito Reconocimiento De lo que Que lo pone En compañía De grandes Nombres De la música Como Ozzy Osbourne Rihanna Y Taylor Swift Fonsi Dijo Sentirse Muy privilegiado Y muy Sorprendido Por ser Uno de Los escasos Músicos Que logra Esa hazaña En un año María ¿Ya fuiste a la Feria del Libro? Todavía no he ido Martín Eso se está bacán Ya yo fui Yo estaba para Oh pues cuéntanos La Feria del Libro Está bien En estos días Lo único que tiene Los precios De los libros Un poco alterados Pero está bien Yo fui Y me tiré En una foto Hasta con helicóptero Con aviones Y toda la gente Muchachos Está lindo Hoy Porque estamos En la zona colonial Y eso ayuda Mucho a la cultura Porque ya hay Muchos estudiantes Muchas personas Que solamente Van a la Feria del Libro Por mirar Pero ahora van Conocen los museos Conocen Las cosas históricas Que tenemos En la zona colonial Que antes no lo hacían Nada más Si iban a la zona colonial Solamente llegaban Hasta Hasta la catedral Y ahora hay que Para echarle Máñan la paloma Pero ya no Ya están entrando A varios museos Porque las entradas Son gratis Sí El espacio es grande La Feria del Libro Está desde la Plaza España Hasta la Yol Washington Frente Al Esta Pasa exactamente Por el Por el puerto Pasa por No llega al obelisco No llega hasta La Duarte Creo que Si mal no me acuerdo Y ahí Coge hacia abajo O sea que Para hacer una feria Ocupa demasiado espacio Estoy ocupando Casi la zona colonial Entera El área turística Estuve de Calpa Por donde quiera Y Hay mucha seguridad O sea que Pueden ir a cualquier hora Pueden ir sin miedo Aunque eso No es Sí Hay 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 algunas quejas También Que eso Es muy poco tiempo De 10 días Yo diría que Sí Es muy poco tiempo Yo diría que 15 De 15 a 20 días Deberían de De Llevar la feria Hasta ahí Bueno El tiempo Eso va a Depender Eso depende De cómo Yo tengo En el espacio Porque no es Que voy a decir Bueno Vamos a poner La feria del libro Por un mes Porque eso Conlleva un gasto En la misma Zona colonial Donde está La feria del libro Hay Hay negocios Que por Por tener la feria del libro No pueden abrir No todos son turísticos No todos son restaurante Aparte de que Los museos Se le hace difícil Recibir otro tipo De personas Que no sean Los de la feria del libro Y para los turistas Entrar a los museos Y todo Se le complica un poco Todo es relativo Yo veo que La mayoría de las personas Van a comprar Su matatiempo Ajá Dime O sea Ahí es que la gente Se entretiene Aparte Aparte del celular Yo creo que El matatiempo Es el emblema Nacional del país Tú ven cualquier Equina Desde los niños La persona Envejeciente Todo el mundo Tiene un matatiempo Y el que no tiene Un matatiempo Se busca el periódico Para llenar El crucigrama Para matarlo también Para matar El tiempo Igual Es También Por lo económico Y que entretiene Dominicana Todo Si se lograse hacer uno Sería mucho mejor Porque así Nos enseña a nosotros Y enseña también Al que viene de fuera Pues en verdad No es un matatiempo De verdad No es para mí Porque tú pones Provincia De O Ciudad de tal provincia Un ejemplo Ya ahí tú lo vas a buscar En el matatiempo Santiago Santiago Ya buscamos Donde es Santiago Si en el matatiempo Se busca la fecha De una fecha histórica Y abajo se le puede poner Qué significado O el significado De la misma Bueno a mí Particularmente Yo voy más A recrearme Porque Pido los precios De un libro Y me dan En la nuca Supuestamente Una feria Pero que Eso es el nombre Pero cállate muchacho Yo fui a Areite Y pregunté Porque Quiero regalar Unos 20 libros Digo yo Cuánto cuestan Tal o cual libro Un libro Que no es Que no es caro Me dicen Tal precio Y yo Cuánto que cuesta Tal precio Y el precio Que me dieron ayer El doble Es como yo lo compré En la calle Y yo así Yo no puedo Yo quería comprar Por lo menos 20 o 30 libros De esos Que son buenos Pero dime tú Cómo se puede así Bueno En estos días El sábado Yo estaba Por Por los Por el parque Enriquillo Que compran Y venden libros Resulta que Hace un mes Yo compré un libro En un precio Y cuando yo fui A vendérselo A ellos Como 10 veces Menos de lo que Yo le di Y yo Ah no bro Yo voy a Voy a ponerme A comprar libros Porque es un negociazo Ah no Eso sí Porque tú sabes que Los negocios Son así Los negocios Son para ganar Y para perder También Sí Pero nadie Se irá a perder Bueno pues Sigamos con La feria del libro Un saludo A Hilton Desde los Mina También Entonces en conclusión A recrearse A recrearse La feria del libro Está Está bien Ya Hay lugares Donde sentarse En los museos Está en el museo De trampolín Para que los padres Lleven a los hijos Es gratis Pueden pasar por allá Tanto Para recrearse Como para Buscar un libro Buscar una entretención Hay que salir De la rutina Yo voy a llevar Lo mío De humediente En esta semana Bueno No estará Ayer el domingo Si Dios Lo permite Invíteme Allí no aparecemos Bueno vamos Las próximas Actividades Del clan De las voces Este jueves Estaremos Por allá Tanto el jueves Como el domingo El jueves Estaré Por allá El domingo Estará Nuestra compañera María Mateo El domingo Cinco De Este El mes Que se avecina Que ya Mañana Estamos a primero De mayo El día del trabajador Felicidades A todos los trabajadores En realidad Se celebró ayer Estaremos en la Joramentación De una nueva Junta de vecinos Oigan que nombre Y me disculpan Los de allá Jarro sucio En Villa Altagracia Y luego estaremos En una actividad De julio Bachata Y por ahí Se acerca El domingo 26 Que es el día De las madres Estaremos En el parque Las palmas En los Mina Estaremos Dando regalos A todas Las que sean Madres Y a las que no También Invíteme Que yo busco Ah Tú no eres madre Pero Vamos a ver Si Me pego De ahí Ya la sobrinita Mi ave De 7 años Me dijo Que Que ya tiene Ya quiere su regalo Para que ella No sea madre Que tiene que llevar Regalos Serán las madres Ah Luisiana Luisiana En sintonía Vamos a invitar A Luisiana También Desde Los Mina Que vaya Este Domingo 26 Estaremos Dando Un Número Para que sea Todo organizado Que no haya Un reperpero Yo vine primero No No Eso es organizado Porque Sin Sin Pero espérate Espérate Yo estoy poniéndome esto En el oído Pero oye Que es lo que está pasando Oye Desde aquí Desde el ensancho Sama Le envío Un cordial saludo A mi querido Presentador Del clan De las voces El mejor programa De las tardes ¿Sabe quién es? Me parece que es La patrona Oh Esa misma Ah Pero ella no está Ella está En línea Ah pero hay que saludarla La patrona Pero eso es fácil La patrona está Que no se pierde el programa Está mil por mil Ah la patrona Hay que invitarla ya A la patrona A esa actividad Del 26 De Oye Tú estás aquí en línea Que te tienen Aquí está Martín Balbuena Que te quiere saludar en línea Que dice que quería hablar Con la patrona Saludos Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Todo bien Gracias a Dios ¿Y tú? Estamos bien Gracias a Dios Pero tú no tienes Votado ¿Eh? Tú no tienes Votado Por aquí está La compañera María Mateo Patrona ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gracias Gracias a Dios Bien Ya yo había preguntado Por ti Patrona Mira Queremos Queremos invitarte Cerquita de tu casa Para este domingo 26 de mayo Que estaremos celebrando El Día de las Madres Para que vayas a buscar Tu regalo Esa actividad Será en el Parque Las Palmas De los Mina A partir de las 10 De la mañana De 10 a 12 Ah muy bien Háblanos de Tu último disco ¿Que tú? Oye ¿Que tú quieres? Oh ¿Y un león no? Que es muy fuerte Ah bueno ¿Y el tema La velita? Sí 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 No Pero te desea Te deseamos Muchos éxitos Y esperamos Verte pronto Por aquí Por nuestro programa De nuevamente Gracias Gracias Saber que estoy A su disposición Para cuando Ustedes lo quieran Y lo necesiten Ah Muchas gracias Pues entonces Te esperamos El 26 de mayo En el Parque En el Parque En el Parque de las Palmas Ya Reynaldo Se apuntó Él No es Él Es para las madres Pero él Yo le pongo una peluca No le pare Y una peluca Ah bueno Está bien Gracias Gracias Igual Gracias Bendiciones Bueno pues Vámonos con Las curiosas Del clan De las voces Niña Genio Pide universidad Sin salir del colegio No es broma Pidió educación Saltarle los 6 años De bachillerato Una niña de 12 años Y superdotada Ha solicitado Seguir En la facultad De medicina Al Tras completar El preuniversitario Sin haber Acabado Sus estudios primarios Tal Y como informó Tal como Como informa La cadena sur Sí pero A la edad de 4 años Maite Paz Miño Obtuvo un porcentaje De 99% En las pruebas Raven Y 144 puntos Donde el promedio Es de 90 a 109 Por eso Por eso Eso es Comiendo complejo Que ella Que ella no quiere ir A chillerato Que ella A la universidad Con 12 años Bueno Dios bendiga por ella Bueno Es una pregunta ¿A quién le gustaría Comerse algo que huele mal? Ah no Nada Oye lo que dicen Por aquí En el Cairo Que Desde bien temprano Los egipcios Han hecho largas colas En las En las pescaderías Del Cairo Que ofrecen El tradicional pescado Seco Fermentado Y Salado Que a pesar Que a pesar De su fuerte Olor Y sabor Es el plato Favorito Del Del Shang El Nesim El Nesim La fiesta de origen Faraónico Que Que da la bienvenida A la primera A la primavera Desde temprano La gente acude En masa A la pescadería Bueno Ah Dios bendiga Aquellos que tienen Un buen estómago Pues Yo no me uno a eso La primavera Se puede quedar por allá Y si llega Que no me lo diga Porque así no la quiero recibir Por otro lado Insólito Hayan Especies de cangrejo Extraño En Andalucía Un grupo de Un grupo internacional De investigadores Ha descrito Una nueva especie De cangrejo Guisante Que vive Como Como Sin Violante De la Ostra De perro Bueno Después de encontrar Sus larvas En En muestras De Plactón De Golfo De Cáliz Y el Mar de Alborán El nombre De la especie Bicristatus Una Está relacionado Con un Carácter Distintivo De estos Cangrejos Un cangrejo Rarísimo Que encontraron Yo no me atrevo A comérmelo Yo solamente Tengo un problema Yo digo Si yo te voy a ti Comiendo Y no te amo Yo no tengo Por qué morir Así de sencillo Bueno Ahora nos vamos Rápidamente A Los Deportes Para los amantes De la NBA La serie De Filadelfia Y Toronto Rap Está empatada A una Ese en el este Boston Está ganando La serie A los Venados De Milwaukee A mí no me gustaría Jugar en ese equipo Porque Venados Yo juego Para los Venados Bueno Aquí Si fuera Si fuera Aquí Hubiese Problema No Nadie Quería 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 Jugar Con ellos Pero dime tú Óyeme el nombre Los venados Ya tú Estaba diciendo Que tú eres un Cuernudo Desde antes De tú No sé Antes de casarte Ya tú eres un Cuernudo Entonces Esa ciudad De Milwaukee También El equipo De pelota Tiene Los cerveceros Ah sí Es un buen Equipo Y uno de los Mejor equipos Que yo haya podido Ver Digo Los lunes Tienen problemas Para ellos Batear Ajá Es que los lunes No hay juego Los lunes De día de descanso Ellos quieren Que sean todos Los lunes De descanso Pero no No En otros países No Pero allá Los lunes Son días de descanso Ayer Ayer Anotaron En una sola carrera Yo creo que Esta hermana Y él estaba Con una rapidita Ah pues yo te estoy diciendo Que aquí los lunes Son días de descanso ¿Tú te imaginas Un equipo aquí Que sea Los cerveceros? Es uno de los mejores Equipos que podrían existir No hay que digan Uno de los mejores Equipos que pueden existir Y entonces Cuando llegan a su casa Van a directo A acostarse Dime Después de un juego De nueve ¿Qué tú crees Que se puede hacer? O si Un juego de Vaquetebol Dime Después de cuatro Después de De un cuarteto Dime ¿Qué tú puedes hacer? Después de jugar Esa cuatro entradas Dime Ah sí Es explotado Que tú vas Para que pasa Pero como Se llama Los cerveceros Va a llegar contento Gano o pierda Va a llegar contento Ah Pues entonces Sí, sí No le paran Si ganan Entonces por otro lado En el oeste Golden State Está ganando su serie 1 a 0 A los Rockets De Houston Y Denver 1 a 0 A Portland Entonces Para los amantes De la WWE Por ahí viene El evento Money in the Bank Este domingo 19 de mayo Vamos a agradecer A Kevin Mora De su programa Tiempo Extra Que nos hizo Una invitación Este sábado pasado Pero causas ajenas A nuestra voluntad Pues no pudimos Asistir A la gran cartelera De boxeo Que se efectuó En el bajo techo El millón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esa invitación También En el En el programa Estándar Radio Con el locutor El conductor Julian Power Nos hizo una Invitación Para el día de hoy Que se transmite De 6 A 8 De la noche Bueno pues Entonces Vámonos Seguimos Con deportes Los Cubs Ya no son una dinastía Aunque todavía Están llenos De talento Controlados Por un equipo Y jugadores De calibre estelar Los cachorros De Chicago Ingresan En el 2019 Para eliminar El sabor amargo De un final brutal De su campaña 2018 Javier Báez Es un excelente Y dinámico Bateador Que complementa La constante Insistencia De Anthony Rizzo La rotación De inicio Es tan sólida Como cualquiera En la Liga Nacional Siguen apostando Por el desarrollo Y la consistencia Ofensiva Mejorada Del receptor Wilson Contreras Los jardineros Kyle Schwab Y Albert Almora Junior Y el utility Ian Hupp Y su éxito Dependerá De una parte Significativa De la salud Y la eficacia De Chris Bryan Quien obtuvo Obstaculizado Por una lesión En el hombro En el 2018 Bueno Antes de finalizar Yo Vamos para las quejas Del pueblo Esa queja La voy a hacer yo Miren No hay Un personal Que Que lo coja Tan suave Como los El personal De Del comedor De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Ya No se ha terminado El semestre Y ya En esta semana Cierran el comedor Entonces Que van a hacer Los demás estudiantes Que desde Temprano a la mañana Están ahí Hasta Se puede decir Hasta la Kimbamba De la noche Entonces En verano Cerrado Hay que hacerles Hasta una huelga Para que Abran El El comedor Una vez ya Iniciado El semestre Entonces Si nos ponemos A sacar cuentas Ni siquiera Siete meses De los doce Ellos Esa gente Trabajan Pero es un trabajo Es un trabajo No pero yo voy a tener Que solicitar Un empleo ahí De Si Trabajar siete meses Mese de doce Ah pero es un paro Vamos para allá Yo voy a llevar Yo voy a llevar Mi currículum mañana Oh se trabaja Suave Si Si Y no se trabaja Dos o tres meses Al día Dos o tres meses Al año Quiere más de ahí Es así Bueno Llegando a la parte final De nuestro programa Vamos a Agradecer La presencia De Reynaldo Martínez Manejador de artistas Eh Que tan Bien Próximamente El clan de las voces Estará En una revista Señores Próximamente No se lo pierdan Tendrá contenido De salud También De algunos artistas Eh Si quiere agregar Algo más Reynaldo Sigue de Eh De parte de RP Promociones Vengo a hacerle una Vengo a darle un regalo A El clan de las voces Vamos a estar impartiendo Cursos de Desarrollo empresarial Y emprendedurismo Para las primeras Veinticinco personas Que llamen Al clan de las voces Va a ser totalmente gratis Van a estar certificados Por el ministerio De educación Y se le va a dar todo El material de apoyo A las primeras Veinticinco personas Que llamen Tú me avisas Que yo se lo hago ¿Hasta qué fecha Tienen límite Para llamar? Bueno Por ser el clan de las voces Y este es un programa Que se transmite semanal Tienden hasta el martes ¿Hasta este martes? ¿Para darle un plazo Un poquito? Ocho días Ah, ocho días Hasta el martes Bueno, pues Se pueden comunicar Directamente conmigo A mi número WhatsApp 809-448-4724 Repito 809-448-4724 Y el tú Yo no lo voy a traer Su WhatsApp Sí, también se pueden Comunicar conmigo Al 809-217-5535 Reinaldo Martínez Aquí les estaremos Asistiendo Y dando la información Sobre los cursos Bueno, pues Señoras y señores Esto ha sido todo Hemos llegado A la parte final De nuestro programa Esperando que haya sido Del agrado De cada uno de ustedes E invitándoles Para que estén Nuevamente con nosotros El próximo martes A partir de las 3 de la tarde En su programa favorito El Clan de las Voces Las Voces del Pueblo El Clan de las Voces El Clan de las Voces Conducido y producido Por María Mateo Agapito Cabral Y Martín Balbuena Generaciones Radio Estés donde estés Oye Oye